Las campañas iniciaron concretamente el día 12 de abril y habla que esta encuesta se aplicó entre el 11 y el 14. Tiene mucha lógica porque nuestros candidatos de la coalición, y me refiero concretamente a Espuro y Dorador, en todo momento han sido respetuosos de la ley y ellos sí respetaron el periodo de intercampañas, el periodo de guardarse para no caer en cualquier tipo de ilegalidad. Y me parece que tuviera mucha lógica, en virtud de que los candidatos del PRI, pues ellos tienen, en el caso del candidato a gobernador, pues tiene tres años en campaña permanente y no ha parado en un segundo. Pero no me extrañaría que pudiera hacer algo similar, en virtud de que, bueno, pues como sabemos, concretamente el candidato del PRI al municipio, pues siguió en campaña todo el periodo de intercampañas, respaldándose en su cargo como secretario de CEDESOE. Puede tener lógica, las mediciones que se tienen aquí en el partido, bueno, pues son otras, pero ya a mí no me asustaría, en caso de que pudiera ser cierta esta encuesta, a mí no me asustaría, porque la lógica ahí está, ¿no? Este, un candidato que fue respetuoso de la ley y que en ningún momento la violentó, a comparación del otro que tiene tres años en campaña, y que hay una campaña del gobierno del Estado, por supuesto, respaldando a todos los candidatos del PRI, que al día de hoy está en medios de comunicación, violentando el artículo 2 de la ley electoral.